Ustedes son del Club de Emprendedores de la Universidad Política Salesiana. ¿De qué trata el proyecto? El proyecto se llama Tochon Bay. Es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que ayudaría a las personas a localizar y a buscar un tipo de locales comerciales. Es un servicio de ESP. Bueno, si ustedes ven el proyector, es de ser la planta de INC en este proyecto. Bueno, usted ya localiza las locales con las diferentes categorías, con un tren muy definido. Por ejemplo, nosotros aquí cogemos comidas y bebidas. La aplicación nos muestra todas las comidas y bebidas cercanas a usted. En este listado, si usted selecciona uno de los elementos, usted ya ve la información local. Como su nombre, el logo, la categoría de los frutos que tiene. Entonces, si de aquí cogemos una de las categorías que tiene este restaurante, que son los platos fuertes. Ya vemos todos los platos fuertes con sus nombres, su imagen, sus precios, si tiene alguna oferta. Para contactar con el, interactuar con el local comercial, tenemos el uso del mapa para las direcciones. Para que usted pueda saber cómo llegar al local comercial y de donde se encuentra en este momento. Información general del local comercial, como la dirección, teléfono, página web. ¿Estos servicios qué cuestan para un consumidor? Para el consumidor no cuantaría nada. ¿A quién va recargado este? El servicio sería de la cobriría, es el local comercial, por el espacio que se le está proporcionando. ¿Esto salió de la Universidad Política de Salesiana? Sí, es un proyecto que estoy llevando a cabo. ¿De qué facultad? Yo soy de la Facultad de Ingeniería, la carrera de Ingeniería y Sistemas. ¿Esto? También tiene la opción de compartir por redes sociales, comentarios o fotos sobre el local comercial con Facebook, Twitter. Ahí puede uno también poner las quejas. Claro. Sí. Eso ya es un arma de doble filo para el local. Claro. ¿Y si no acepta las quejas? Bueno, tendrá que cambiar si quiere que las quejas dejen de venir, porque eso va a aparecer en un lugar público. Va a salir al público, sale ahí. Sí, eso es para comentar, publicar en Facebook y en Twitter, es algo que todo el mundo va a ver. Eso también para alejar al local comercial, que tiene acceso a tu hogar rápidamente. Claro. ¿Y en este caso, cuántas empresas privadas tienen ya este sistema? Ahorita no está experimentado con una empresa. No. Porque tenemos que tener la primera serie de productos, de bien firme el producto. Ya. Y de ahí comenzar a salir a buscar algo para las comerciales, para decirle que tenemos esto. Es decir, va a ser autosustentable el proyecto. Claro. Y la universidad lo está apoyando, ¿de qué manera? Mediante capacitación, mediante también cuestiones como las que estamos presentes. ¿Esto quién paga? La universidad. Y la Federación de Estudiantes. La Federación de Estudiantes. De la Universidad. De la Universidad. Ah, ya muy bien. Ok, reportó para la revista Cosmoguía Internacional y para los amigos teleinvisibles, el stand de la Universidad Política de Salesiana, con el Club de Emprendedores, con tres proyectos, ¿no? Tres proyectos. Muy bien. Viste.